¿Qué me está pasando? ¿Qué me pesa el aire? Estoy respirando y se me acaba el día sin yo comenzarlo Y me sobra un oro si me falta tanto pa' irme llenando El vacío adentro que tu Dios te cae en todo va quemando Todo ha sido en vano, todo ha sido falso Esto es tu mal sueño, esto es un engaño que tú llamas amor Pero el amor es grave y tú me vas con ya Es un libro y lleno que te está tratando Es confiado y libre y ahora vive en prisión El amor es todo y tú no has vuelto en nada Es calor de un beso en una fría cama Es una cuadrica convertida en uno Y tú y yo somos dos Tus canos proceden Con tu libro, mami Pero el amor es blanco y tú lo has causado Es un libro y lleno que tu espalda ha dado Es confiado y libre y ahora vive en prisión El amor es todo y tú no has vuelto en nada Es calor de un beso en una fría cama Es una pareja convertida en uno Y tú y yo somos dos El amor es todo y tú no has vuelto en un beso 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 en el